Música Amigos de los colores de jazz, bienvenidos a esta nueva emisión aquí con el maestrísimo Jorge Estrada Ventaño y la hermosísima y talentosa Rosita Buchaud Bueno, muchas gracias por las flores, pero este programa se lo vamos a dedicar a los papacitos estamos en el mes de junio y bueno, hay que apapacharlos hay temas que se los cantamos con mucho cariño a los papás que están aquí a los que ya se fueron, pero siempre está ese espíritu de amor por el Padre ¿Qué tema nos tendrías de sorpresa, mi querido Jorge? Bueno, en esta ocasión me gustaría ofrecerles un bello tema de la inspiración del compositor y cantautor ítalo-argentino, Piero, que hiciera época aquí en México ya por los años setentas, ochentas y compuso una serie de canciones, entre ellas Viejo o Mi Viejo también en la voz de muchos artistas de la época pero la letra es muy, muy sentida y sobre todo todos los que vamos avanzando en la vida y tenemos la dicha, la oportunidad de ser papás pues lo valoramos aún más Bueno, pues con mucho cariño para todos los papitos esto que se llama Viejo, mi querido Viejo Felicidades papis, adelante maestro Gracias Es un buen tipo de viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que él creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido Viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval, sin carnaval, ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre, los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido Viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo El amor lo lleva dentro El amor lo lleva dentro Yo tengo los años nuevos y él tiene los años viejos y el dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo viejo, mi querido viejo ahora ya caminas lento como perdonando el viento yo soy tu sangre, mi viejo yo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre, mi viejo yo soy tu silencio y tu tiempo que bonito tema ellos nos tomaron de la mano para caminar y ahora nosotros los tomamos de la mano para caminar ¿verdad mi querido Jorge? así es y siempre aprendiéndoles y respetándolos pues un beso papito y nos vemos en la siguiente emisión de esto que se llama Los colores del jazz un abrazo grande 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 Gracias por ver el video